Hola a todos muy buenas tardes estamos como siempre por esta pantalla de canal 7 y también por la página web de un ctv saliendo desde los estudios de un ctv en el portal 11 bienvenido gaby muy buenas tardes santo y buenas tardes a todos los que nos siguen como siempre en este clásico de todos los sábados como es portal 11 te invitamos a ver los adelantos del día de hoy en el primer bloque de este programa una nueva entrega de la serie unipersonales en esta oportunidad delia peralta del área administrativa de las facultades ciencias exactas y tecnologías nos revela su pasión por las danzas folclóricas en la nota de la semana nos visita en nuestros estudios un integrante del equipo técnico de 11 in cuba anabel lo entrevistará para que nos cuente sobre una interesante convocatoria dirigida a estudiantes avanzados de nuestra universidad en este último bloque mi pueblo nos lleva nuevamente a colonia jaime donde esta vez conoceremos su sistema de riego por goteo y todos los beneficios para su actividad agrícola ganadera y de granja el ingeniero agrónomo gils airol actual secretario de vinculación y transferencia de la facultad de agronomía y agroindustrias habló acerca del trabajo realizado en esta asociación civil conoceremos además todos los hábitos de esta colonia tal como te lo adelantamos te vamos a presentar ahora este formato que lo vienes viendo en los portales anteriores que se llama unipersonales vamos ahora con un nuevo unipersonal anto vamos a conocer la vida por fuera de la universidad de una trabajadora de la facultad de ciencias exactas conocida por sus dotes artísticos en este caso la danza te dejamos con unipersonales mi nombre es delia soy bailarina de folclore cuando bailo que el mundo desaparece la danza me hace volar y hace 22 años estoy trabajando en la universidad nacional cuando ingresé me fui a desempeñar en la parte de contaduría fui ascendiendo a través de los concursos cambié de oficina hasta que llegué a la facultad de ciencias exactas la universidad para mí parte de mi trabajo habitual es mi segunda casa me ha dado la oportunidad de crecer como persona además de lo laboral como profesional la universidad ha crecido mucho se abrieron nuevas carreras nuevas oficinas era cuando yo ingresé éramos muy pocos nos conocíamos todos en la actualidad eso tengo un cargo de dirección en la facultad de ciencias exactas estoy en la del área de concursos docentes estamos en el cargo que ocupo es un cargo de mucha responsabilidad porque también quieren las autoridades de mi facultad que el personal no docente participe en muchas decisiones que se toma he terminado de cursar la carrera de técnico universitario gestión y administración universitaria solo me falta defender un trabajo final para obtener mi título esa es una de las tantas oportunidades que nos da la once y en la oficina es como una segunda familia con mis compañeros porque nos contamos nuestras alegrías y tristezas entonces es como la universidad mi segunda familia mi familia está conformada por mi madre somos nueve hermanos yo soy la número 7 y de acuerdo a las leyendas y costumbres de santiago debería ser el loizón una niñez con muchas necesidades pero muy feliz soy divorciada tengo dos hijos mi hija mayor que está al término de su carrera universitaria mi segundo hijo agustín que está iniciando su carrera universitaria también me ha marcado mucho mi mamá trabajaba en el hospital de niños hoy yo tengo todavía a mi edad todavía tengo el miedo a las tormentas sí y algo que me quedó muy marcado ha sido pedirle a dios cuando mi madre salió a trabajar que la proteja 2007 escuché en la radio una propaganda el profesor tucho rona bailarín de aquellos dictaba un curso un taller para gente adulta en la vieja sociedad italiana siempre siempre he tenido las ganas de aprender a bailar folclore nunca se dio la oportunidad y mi idea era aprender a bailar porque el santiagueño que no baila chacarera no es santiagueño eso por lo menos visto de la gente de otra provincia hasta que un día el profesor ya llegando a fin de año dice bueno como finalización del taller de folclore vamos a hacer una presentación en el paraninfo de la universidad nacional en este escenario ha sido muy emocionante que nuestras familias nos vinieran a ver nuestros hijos algunos compañeros que ya tenían nietos nunca me imaginé que podía bailar así en público hasta que bueno después ya hemos bailado en el teatro participado en encuentros internacionales de folclore nunca me había propuesto pero bueno los profesores siempre dicen hay que bailar en la actualidad estoy en el taller de folclore de la casa del folclorista mi profesor cristian romano y hacemos folclore tradicional santiagueño con cristian me siento a ver libre de bailar de expresar la danza como la siento no es tan estructurado y cuando bailamos en la casa del folclorista esperan la gente que viene de afuera que es muy tradicional que se vayan a la casa del folclorista esperan que ver bailar chacarera al santiagueño y se siente se siente digamos el aplauso de la gente que lo hace con ganas el santiagueño se caracteriza por bailar muy bien la chacarera como debe ser a través de la universidad he logrado ser reconocida también entre mis pares la universidad me ha brindado aparte del trabajo la oportunidad de superarme he logrado formar una familia hermosa he logrado que mis hijos puedan ser gente de bien son buenos chicos no porque sean mis hijos son buena gente también les agradezco la oportunidad que me dan para poder hablar sobre mí porque no es común es la primera vez y eso está bueno y que la gente la comunidad universitaria sepa lo que hacemos nosotros que después del trabajo tenemos otra vida vamos a una pausa ahora pero te invitamos antes a que nos sigas en las redes sociales y en nuestro nuevo portal de contenidos audiovisuales donde vas a tener toda una grilla muy nutrida para seguir durante este mes de septiembre quédate ahí que enseguida volvemos con mucho más portalunce adiós adiós